Las últimas lluvias derrumbaron el jacal de la señora María del Socorro y de su esposo. Ahora viven a la intemperie, por lo que solicitan el apoyo de los laguneros para salir adelante. Vea su historia. Una pareja de adultos mayores pide ayuda a la ciudadanía, pues hace un par de semanas el jacal en el que vivían colapsó debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la región. La señora María del Socorro y su esposo viven en la colonia Plan de Ayala de Torreón, y durante los años construyeron con mucho esfuerzo un cuarto de cartón y madera que hace poco se vino abajo ante las inclemencias del tiempo. Yo no tengo casa, como le digo, se me cayó mi jacal. ¿Se le cayó su jacalito? ¿Cuándo se le cayó? Hace como 15 días. ¿Y qué está haciendo ahorita que no tiene dónde vivir? Pues la gente que me hace el favor de quedarnos allá. ¿Por qué se le cayó el jacalito? Porque era que llovió mucho. Y como le digo, pues él no puede trabajar ya. ¿Su esposo? Sí, el que está ahorita en el carrito. ¿Qué tiene? Él tiene azúcar. Y también le mocharon su dedo a la jacalita por mocharle otro. Ahora, ambos duermen y viven en la interperie, pues aunque tienen hijos, no tienen una buena relación con ellos, por lo que no reciben ayuda de nadie. Me dijeron que me pusieran, pues una, que me sacaran una foto para poderme ayudar, ¿verdad? Pero hace como tres meses. Yo no sé leer ni escribir, señorita. Yo quisiera que me ayudaran a hacer mi jacalito, a meterme. Además, el esposo de la señora Socorro padece diabetes, lo que lo imposibilita para trabajar una jornada completa. Y también está en espera de una cirugía para amputarle un dedo. Si usted desea ayudar a esta pareja, puede hacerlo llevando apoyo a su dirección, ubicada sobre la calzada Río Nazas, sin número, en la colonia Plan de Ayala de la ciudad de Torreón. Con imágenes de Rolando Ramírez. Informó para Telediario, Edna Juárez.